hola amigos de youtube bienvenidos a este su canal cibertronics en esta ocasión voy a mostrarles cómo pueden evitar derrames de botellas que lleven como equipaje ya sea de lociones champús cremas líquidas etcétera para las botellas que llevan su tapa a presión como la que muestro en la imagen vamos a cubrir la boca de la botella con una bolsa de plástico volvemos a colocar la tapa y con un ligero golpe encima de la tapa la ponemos en su sitio a presión y listo eso es todo para este tipo de botella el sobrante de la bolsa lo podemos recortar para que no nos estorbe ahora para el tipo de botella que tiene rosca va a ser algo muy parecido también vamos a proceder a colocarle la bolsa de plástico en la boca a la botella y procedemos a cerrarla como normalmente lo haríamos y eso es todo ya quedó listo de igual forma recortamos el exceso de plástico para que no nos estorbe y de esta manera vamos a evitar quebraderos de cabeza cuando se derrame algún líquido sobre nuestra ropa en nuestro equipaje bueno eso es todo y si les gustó el video por favor darle like me ayudaría mucho si pueden compartirlo en sus redes sociales también si pueden hacer comentarios sean buenos o malos son bienvenidos únicamente no acepto insultos hasta la vista